Esta mañana me he levantado Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor Oh partidiano, me voy contigo Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Partidiano, me voy contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla